La ciudad de Windsor se blinda ante la boda del año. Miles de policías velarán por la seguridad en el enlace del príncipe Enrique y la actriz estadounidense Meghan Markle este sábado. La pareja se dará el siquiero en la capilla de St. George del castillo de Windsor, donde estarán desplegados unos 4.200 agentes de Scott Landyard. El responsable de la seguridad dice que no hay una amenaza particular para este evento, pero la gente es consciente de las atrocidades ocurridas en el Reino Unido el año pasado y en los últimos 18 meses en Europa. Se espera que más de 100.000 personas lleguen a la ciudad de Windsor con motivo de la boda real, que solo en seguridad costará unos 34 millones de euros, según la prensa británica.